Buen día, la verdad que sí, hemos empezado este proyecto nuevo, digamos, con la Comisión de la Sociedad Española y con la anuencia también del municipio, digamos, porque estamos utilizando un espacio común en un momento, digamos, de muchísima actividad realmente. Sabemos que ya vienen los egresos de los colegios, hay eventos, casualmente hubo ayer, esta tarde nuevamente, y así a lo largo de la semana. ¿En qué consisten las refacciones que hemos iniciado? La idea es un proyecto que nació allá por diciembre del año pasado con un grupo de amigos, algunos no de la Sociedad Española, pero plantearon una muy buena inquietud. Y la idea era refaccionar el hall de ingreso y nos parecía un poco que iba a ser algo bastante serio, y bueno, la verdad que es mucho más que serio realmente. Hablábamos de un proyecto inicial, de un monto, y bueno, hoy estamos hablando realmente de otros montos, pero bueno, gracias a la administración de la Comisión y al trabajo de los socios y de la gente que confía en nosotros, tenemos la plena seguridad y confianza de que los vamos a lograr, por eso es que nos hemos lanzado en este proyecto. La idea consiste en refaccionar el hall de ingreso, vamos a modificar un techo, paredes, vamos a dotarlo de luminarias, sonido, y la idea es también refaccionar el espacio que hoy ocupa la municipalidad, ya veremos si eso termina como un hall, oficina, y la idea es recuperar un espacio que estaba en el salón de deportes, digamos, el grupo Axon, y la idea allí es armar un pequeño bar, o sea, que digamos, para que la gente que asista a los eventos propios del municipio o de quienes organizen, tengan la posibilidad de ir, disfrutar un café, reunirse, digamos, no nos hagamos la idea del bar, digamos, de la confitería que tenemos a la vuelta de la plaza, es para eventos, digamos, algo muy circunstancial, por lo pronto, esa es la idea que tenemos, así que estamos trabajando en eso, la gente de obra realmente está haciendo un muy buen trabajo, están trabajando a destajo, digamos, porque nos hemos propuesto una fecha de inauguración, pero vamos a ser cautos con eso, hoy viene el arquitecto nuevamente, y bueno, vamos evaluando la obra, la idea realmente es proveerle a Dianfunes realmente un espacio mejor, un espacio diferente, que consideramos que la comunidad se lo merece, o sea, nosotros como integrantes de la sociedad, los socios de la sociedad española y la comunidad toda de Dianfunes, o sea, estaba el dinero, entonces dijimos, qué mejor que invertirlo, o sea, no hay nada mejor que el dinero invertido, y bueno, en eso estamos realmente, un paso más de la sociedad española. Bien, bueno, muchas gracias. No, gracias a ti, y bueno, esperemos, cuando tengamos la fecha ya más definida de inauguración, seguro que vamos a estar en contacto contigo, o tú podrás ir viendo los avances de obra, o sea, dejándolos registrados también para algún momento. Bien. Gracias, que tengas buen día. Gracias. Gracias.